Bienvenidos un año más a nuestro rincón. Desde que iniciamos el proyecto, hace ya casi 40 años, nos hemos ocupado de crear muchos materiales para aplicación en el aula, pero no nos hemos dedicado a la difusión de los mismos de cara al profesorado. Así que tras varios años dedicados al estudio microscópico de Olivo, hemos decidido afrontar este proyecto, con el objetivo de dar a conocer al profesorado que nos visite todos nuestros materiales y la aplicación en el aula de los mismos. Lógicamente, esto nos obliga a preparar actividades alternativas para el alumnado y público en general que nos visite, tanto en el estante presencial como en el virtual. Por tanto, nuestros materiales, todas las aplicaciones, estarán divididas en dos bloques. Por una parte, materiales para todos, aplicaciones para todos, y por otra, aplicaciones dedicadas específicamente al profesorado que decida utilizar el olivar como recurso didáctico o que quiera potenciar una de las actividades más importantes de nuestra comunidad autónoma.